Para que nos dé aguamiel, yo ya le dije que son de 10 a 12 años que nos da aguamiel. Entonces se hace en un proceso que le llamamos castración o capar el maguey. Eso es cuando ya nosotros, el maguey mismo te va diciendo, sabes que yo ya necesita trabajo. Antes de que se salte el quiote, nosotros vamos y vamos a castrarlo, a caparlo. De ahí vamos a esperar por ahí un promedio de medio año a un año para dejarlo reposar, que se añeje. Y después viene otro proceso que se llama a quebrarlo. A quebrarlo es ya limpiarlo y hacerle lo que es en el mesón tete, hacerle el hoyo, el hoyo por decir, para ya empezarlo a raspar. La primera semana pues hay que tirar ese aguamiel, hay que limpiarlo. Hay que quitar toda esa aguamiel que todavía sabe a fresco, entonces eso se desecha. Y ya después de una semana empezamos a extraer aguamiel. Se raspan los magueyes en las mañanas y se raspan los magueyes en las tardes.